Yo, yo, yo Y negro o blanco, no tengo grises Podés decir pibes, yo digo urises Tengo cuatro estrellas en la camiseta Y ganar en Rusia una quinta es mi meta ¡Vamola, excelente! ¡Arriba Botija! ¡Usted haga en fila! ¡Y me agarra la sortija! ¡Yo tiempo! ¿Le agarro el Pamo? Está tosiendo Tiene mucha habilidad Hace mismo Hace también A ver, a ver Va Eh, arranca o no arranca Festival de saliva Helicóptero Helicóptero Ese es más cuanto, ese es más cuanto No te la puedo humilir No, no, no Le tocó bien Oh, yeah, man Vaya, vaya, vaya Vaya Batalla de beatbox Sí, señora Toda M Muy bien ¡Frescolite! Desde la República Oriental del Uruguay Bueno, me parece que yo le diría más puntaje a él porque él bailó, hizo b-boy, hizo MC, freestyle, matro de ceremonia, hizo beatbox, caja de ritmo, o sea que es el número uno porque hizo tres estilos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Frescolite! ¡Frescolite! Está para la esencia, puede competir 19 de noviembre Lo podemos hacer competir en la serie 19 de noviembre, Frecolite ¿Dónde ves? Te queremos ahí, ¿eh? Neconex Bueno, ahora viene mi amigo Trapito Aims Y una, loco, y una, dame el micrófono, y una Está picante ¿Cuál es tu estilo? Estilo de mí, algo de mí, guacho ¿Eh? Algo de mí, cuento el barrio, ahí, pum Agito a toda la gente, toda la movida ahí Toda la movida, está bien Sí, y una Muy bien, está bien Sí, estoy prendiendo A ver, ¿cómo hace sonidos con la boca, a ver? Un perro encerrado en un garage Un perro que estaba corriendo Sí Dale, dale Bueno, ¿vamos? Sí, es Trapito Aims Sí Yo, yo Yo, yo Soy el Trapito de todo el barrio Soy el Capacate, el vecindario Yo Son míos en las calles de día y noche Agito el trabajo, cuidando coches Yo Yo me hago el macho, pero no hay remedio No soy tan guapito con mis metros y medio Yo Sin cuestión de altura, Dios así lo quiso Pero estoy contento con la ley del petiso Te la piso, me la piso Yo Sentiste hablar de la ley del petiso Yo Tengo chico, aunque fue peludo Yo no me afeito porque tengo un peludo Yo Tengo un cuerpito desarrollado Tengo un gatito que está encerrado Yo Si no me crees y tenés envidia sana Llámale a tu hermana y pregúntale a tu hermana Tiempo Fuera, afuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!